Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Aún no acaba el mercado de fichajes y Puebla podría fichar un jugador de Toluca. El mercado de fichajes sigue abierto en el fútbol mexicano y cualquier equipo puede contratar jugadores hasta la jornada 3. El club deportivo Toluca quiere deshacerse de tres jugadores que ya no entran en planes de Ignacio Ambriz y hay una probabilidad que en los siguientes días se deshagan de uno de ellos. Hablamos del mediocampista Pablo González, quien podría arribar a la franja del Puebla, pues están en busca de un jugador en esa posición por la salida de Javier Salas. El Puebla, en caso de hacer por ese último refuerzo como reconoció el propio director técnico Nicolás Larcamón y el director de desarrollo deportivo Carlos Poblete en la previa a la presentación en la competencia, se haría de un hombre de la casa y con cariño a la playera, lo cual resultaría beneficioso para el Puebla. La franja, además, ganaría músculo en la cintura de la cancha y un hombre capaz de darle equilibrio al blanqueazul, situación de la cual en varios momentos del último torneo e inclusive durante el debut del viernes ante Mazatlán adoleció, pero también su llegada aportaría en el renglón de la competencia interna. ¿Cuáles son los otros dos jugadores que Toluca quiere sacar? Los otros dos jugadores que tampoco entran en planes de Ignacio Ambriz para esta temporada son Brandon Sartiagin y Oscar Chávez, pero hasta ahora ningún equipo está interesado en sus servicios. Por otro lado, este fue el jugador de Toluca que más decepcionó en la jornada 1. El club deportivo Toluca arrancó con el pie derecho en la apertura 2022 y aunque ganó por un buen marcador, los diablos aún tienen muchas cosas que mejorar para las siguientes jornadas y de eso está más que consciente su técnico Ignacio Ambriz. La mayoría de los jugadores del Toluca dieron buen juego a pesar de tener errores, pero el que de plano decepcionó fue su nuevo refuerzo, Andrés Mosquera. El defensor colombiano tuvo un desastroso debut con el conjunto Escarlata, que, para su fortuna, no afectó tanto en el marcador. Mosquera fue el culpable del gol de Necaxa al no cubrir bien su marca y en el penal que terminó cometiendo Thiago Boulpi, el colombiano ocasionó al dar un mal pase retrasado. Por último, otro de los refuerzos que se vio un poco bajo de su nivel fue Jean Meneses, pero existe una clara razón por la que esto le sucedió. El chileno estuvo prácticamente toda la pretemporada lesionado y solo tuvo actividad en un partido de la pretemporada y es por eso que no se le vio al 100% en el área. Esperemos que con el paso de las jornadas vaya agarrando su mejor nivel.